Muy buenos días con todos. Vamos a empezar el curso de física con el tema de energía mecánica. Vamos a entender primero lo que es la definición de lo que es energía mecánica para poder empezar con los ejercicios. A ver, cuando hablamos de energía, la energía dice que es aquel tipo de energía que poseen los cuerpos que se encuentran en movimiento y dependen de la posición que se encuentran respecto a un nivel de referencia. Ahora, ¿qué es la energía cinética? ¿Qué es la energía en sí? Es la capacidad que tiene un cuerpo para generar trabajo. Ya sea un cuerpo en estado líquido, sólido o vacioso. Toda la capacidad que tiene un cuerpo de ejercer trabajo se le llama energía. Ahora, cuando hablamos de energía cinética, que se nota con el TRAIC, que es el primer tipo de energía que vamos a trabajar, que es una forma de energía que mide la capacidad de un cuerpo para afectar trabajo debido al movimiento y traslación. O sea, simplemente al cambio de posición, ¿no? Debido a que el cuerpo se mueve debido a una rapidez con la que se está yendo, se traslada y debido a ese cambio de posición, bueno, se verifica que la energía cinética es siempre positiva y depende del sistema de referencia y su valor resulta ser directamente proporcional con la masa del cuerpo y con el cuadrado de su velocidad. Entonces, acá podemos expresar de esta manera la energía cinética. Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Es la fórmula para calcular la energía cinética. Acá tenemos un ejemplo, un gráfico en el cual podríamos calcular la energía cinética, en este caso de la bola. En este caso, tenemos las magnitudes, ¿no? O las unidades que se trabajan acá en el sistema intranial son la masa del kilogramo de la rapidez en metro por segundo y la energía cinética es J, que significa Joule. La unidad y la energía, en general de la energía, ya sea cinética u otro tipo de energía que vamos a estudiar, siempre se miden Joule, que es una letra J mayúscula. Otro tipo de energía que vamos a ver es la energía potencial gravitatoria. Se denota con la letra EPG. Y, bueno, se mide de esta manera, masa por la gravedad de altura. ¿Qué me indica? El nivel, tenemos que entender que si un cuerpo se encuentra a una altura, como en este caso, no la pelota, se encuentra a una altura H, sobre el nivel de referencia que en este caso es la Tierra, o el piso, o el suelo, entonces podemos decir que este cuerpo adquiere una energía potencial gravitatoria en la cual se puede medir de esta manera. Multiplicas la masa del cuerpo por la gravedad, que ya saben cuál es su valor, y por la altura. ¿Qué quiere decir? Que si el cuerpo se situara en el piso, por ejemplo acá, su energía cinética sería cero, porque no tiene altura. Y también quiere decir que si el cuerpo, en lugar de situarse a esta altura H, se encontrará más arriba, tendrá una mayor energía potencial gravitatoria, mayor altura, mayor energía potencial gravitatoria. ¿No? ¿Correcto? Listo. Sigamos por acá. Las magnitudes, ya sabemos, la masa en kilogramos, la aceleración es metro por segundo al cuadrado, la altura medio, medido respecto al nivel de referencia es en metros, la altura medida debe ser, ¿no? Y la energía potencial gravitatoria en Joule, ¿no? Luego tenemos acá, la energía potencial elástica, EPE, esa energía se presenta en los resortes, o en cualquier objeto elástico. ¿Ya? En este caso, tenemos que, en el resto de manera, imaginemos que tenemos un resorte que está adherido a un cuerpo, rectangular, en uno de sus extremos, y en el otro extremo está simplemente sujetado en la pared, ¿no? ¿Qué pasa si este cuerpo lo estiramos? Hacia la derecha, con una fuerza, una intensidad, ¿no? Lo estiramos de tal forma que se deforme este resorte a una distancia o longitud X. Conseguiremos entonces generar una energía potencial elástica en el resorte, que a su vez va a presentar, ¿de quién? El cuerpo, ¿no? Porque están unidos, pues, ¿no? Están unidos. ¿Y cómo se calcula? Un medio de la constante K, en este caso es la constante de elasticidad del resorte, por la deformación, en este caso la deformación del resorte, al cuadrado. Con eso entendemos de que si tenemos una mayor deformación, podemos obtener una mayor energía potencial elástica, ¿no? Y a su vez también si tenemos una mayor constante de elasticidad. ¿Qué es la constante de elasticidad? Simplemente es, es la, digamos que, una capacidad que tiene un cuerpo para ejercer resistencia, ¿no? Por cada vez que, por ejemplo, los resortes no son del mismo material, ¿no? Entonces depende del material con que están hechos. A mayor dureza, va de repente ejercer, no, va a ejercer mayor, este, constante de elasticidad, constante de resistencia, ¿no? De oposición a que se deforme, ¿no? En este caso, nos van a dar generalmente este dato, o nos van a dar otros datos para calcular esta constante, ¿no? ¿Cuál es la unidad? Newton sobre metros, ¿ya? Algunas veces está en Newton sobre centímetros, se tendría que convertir, o si no es necesario convertirlo, también se puede trabajar en Newton sobre centímetros, ¿no? Dependiendo con las unidades que tengas, ¿no? X, la deformación del resort a partir de la posición de equilibrio. Posición de equilibrio es cuando están, no tiene rapidez el cuerpo, ¿no? O sea, está en estado de equilibrio, está estático, ¿no? La energía potencial elástica, ya sabemos que es en Joule. Bueno, acá tenemos tres tipos de energía que hemos visto, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la energía mecánica total, ¿no? En este caso, la energía mecánica total se mide de esta manera, es como la suma de todas las energías que hemos visto, o sea, la suma de la energía cinética, más la energía potencial gravitatoria, y más la energía potencial elástica. Esa es la energía mecánica total. Pero, en este caso, la energía mecánica total, ¿cómo la podemos apreciar en un gráfico? Bien, imaginemos acá que tenemos un cuerpo esférico de masa M, que está adherido a un resorte, que está, bueno, sujeto a un techo, pero a su vez, este cuerpo tiene una rapidez, ¿no? Tiene una rapidez, y a su vez, se encuentra a una altura H del piso. Entonces, por lo tanto, acá este cuerpo tiene las tres energías, porque para que tenga energía cinética, tiene que tener rapidez, y lo tiene. Para que tenga energía potencial gravitatoria, tiene que estar a una altura H de un nivel de referencia, que en este caso es el piso, y que se encuentra a una altura H, tiene energía potencial gravitatoria. Y para que tenga energía potencial elástica, tiene que tener, ¿qué cosa tiene que tener? Estar adherido a un resorte, a un cuerpo elástico, ¿no? En este caso, un resorte, el cual tiene una constancia elasticidad acá, y a su vez, me dice que está deformado X, o sea, el resorte ha sido estirado X, ¿no? Por lo tanto, tiene los tres tipos. Entonces, si yo quiero la energía mecánica total, sería la suma de los tres. No siempre se cumple esto, ¿no? Que existan los tres tipos de energía, por lo tanto, ¿qué pasaría si no tuviéramos uno de ellos? Simplemente, la energía mecánica total, sería la suma de los otros dos que quedan, y así sucesivamente, ¿no? Si no tenemos dos energías, tenemos una, entonces la energía mecánica total sería uno de ellos nada más. Ahora vamos a los ejercicios, chicos, vamos a empezar acá. El número uno me dice, calcule la energía cinética de un vehículo que tiene una masa de 100 kilogramos, y se desplaza con una rapidez de 20 metros por segundo. Este es un ejercicio aplicativo, simplemente, aplicamos esta fórmula que he puesto aquí, que es la energía cinética, tenemos los datos, la masa, y tenemos la rapidez. Reemplazamos simplemente, sería la masa de 100, que está en kilogramos, y la rapidez está en metros por segundo, reemplazo nada más, y obtengo como respuesta, el valor de 20.000 joules, ¿no? 20.000 joules, pero en algunas veces, si en las claves no aparecen 20.000 joules, lo puedes expresar también en kilojoule, ¿no? Sería así, ¿no? 20 K J. Acuérdate que 1000, o sea, tres ceros equivale a K, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos serían mis respuestas, según la alternativa que tenga, es lo mismo. Problema dos, me dice, un cuerpo de 5 kilogramos de masa, se desplaza con una energía cinética de 90 joules, determina con qué rapidez se mueve el cuerpo. Entonces, nuevamente, se me piden la energía, determina con qué rapidez se mueve el cuerpo, y me dan de dato la energía cinética, me dan de dato la energía cinética. Entonces, yo trabajo con la ecuación de la energía cinética, nada más, ¿no? Y lo que voy a hacer es reemplazar los datos. En este caso, ya tengo la energía cinética, vale 90. Tengo la masa que vale 5, pero ¿qué es lo que voy a calcular? La rapidez, ¿no? O sea, reemplazo ahí, tendría así, 90 igual a 1 medio, por 5, por rapidez al cuadrado, me queda 180, igual a 5, rapidez al cuadrado, me queda 36 igual a rapidez al cuadrado, por lo tanto, saco raíz, yo tengo que la rapidez vale 6 metros por segundo, ¿no? Pasamos al ejercicio 3, un bloque de 50 kilogramos, cuelga de un resorte de constante de rigidez, K, igual a 500 metros, 500 newton sobre metro. Tal como se muestra, calcule la energía potencial elástica, ¿no? Me piden la energía potencial elástica, si se encuentra deformado, 10 centímetros. Me dan la deformación, me dan la masa, y me dan la constante de rigidez, o también llamada constante de elasticidad, K. A ver, primero, si tengo que recalcular la energía potencial elástica, para eso tengo que aplicar esta ecuación que está acá, ¿no? un medio de K y X al cuadrado. ¿Tengo X? Sí lo tengo, está en centímetros, pero tengo X, que es la deformación. Tengo K, también lo tengo, ¿no? Entonces, simplemente tendría que convertir, nada más. ¿Por qué? Mira, si la constante está en 500 newton sobre metros, o sea, unidad metro, mira, vamos a poner el conto color, metro, y la deformación me la dan en centímetros, no coinciden, ¿no? Como no coinciden, entonces, me parece que ahí, más fácil sería convertir la deformación a metros, ¿no? O sea, digo que 10 centímetros se equivale a 0,1 metros, ¿no? Y esto lo reemplazo en esta ecuación. Y tendrán lo siguiente, ¿no? Un medio por 500 por 0,1. Y resolvemos, y obtenemos como respuesta, el valor de la energía potencial elástica, que sería en este caso, 2,5 joules, ¿no? Sería la energía potencial elástica. Pasamos con el ejercicio 4, me dice, si el anzio verticalmente hacia arriba un cuerpo de 5 kilogramos, ¿no? Con una velocidad de 20 metros por segundo. Calcule su energía potencial gravitatoria cuando haya alcanzado una altura máxima, ¿no? Cuando haya alcanzado su altura máxima. Bueno, si me piden la energía potencial gravitatoria, tengo que aplicar esta ecuación, masa por gravedad y altura. Tengo la masa y tengo la gravedad. Me faltaría llegar a altura, pero en este caso es la altura máxima lo que tengo que calcular. Entonces, si el cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba, con esta rapidez de 20 metros por segundo, puedo hacer el siguiente esquema. Mira, acá está el cuerpo, lo lanzamos con 20 metros por segundo hacia arriba, y para que adquiera su altura máxima, este cuerpo tiene que disminuir su velocidad hasta que sea nula, o sea, hasta que sea cero. En este punto, esta altura es máxima. Entonces, la velocidad final sería cero, la inicial sería 20 metros por segundo. Aplico caída libre, ¿no? Aplico caída libre y reemplazo los datos que tengo. En este caso sería cero al cuadrado igual a 20 al cuadrado menos 2 por 10 por h. Calculo el valor de h. En este caso sería 20 metros, el valor de h. ¿Qué sería mi altura máxima en este caso? Ahora, aplico la ecuación de la energía potencial gravitatoria, masa por gravedad y altura, reemplazo los datos que tengo, 5, que es la masa, acuérdate, 10, que es la gravedad, y 20, que es la altura que hemos calculado. Y obtenemos como respuesta el valor de 1000 joules. ¿Ya? Problema 5, calcule la energía mecánica del avión de juguete de 8 kilogramos, ¿no es cierto? Respecto al suelo, o respecto al suelo, ¿no? Me piden la energía mecánica. Ojo. A ver, si me piden la energía mecánica, ya recordemos que la energía mecánica es la suma de las tres energías, la cinética más la potencia gravitatoria y más la potencia elástica. En este caso, este es el avión, tiene una masa de 8 kilogramos, tiene una rapidez de 10 metros por segundo, según el gráfico, y se encuentra a 3 metros de altura, ¿no? Respecto al nivel de referencia. Ahora, ¿tengo los tres tipos de energía? No. ¿Cuál es la que me falta? La potencia elástica, porque acá no está ningún resorte, ningún cuerpo elástico, por lo tanto, las únicas energías que tengo es la cinética y la potencia gravitatoria. Elimino esta y me quedaría de esta manera. Y quedaría así, ¿no? Cinética más potencia gravitatoria. Reemplazo los datos que tengo, bueno, las ecuaciones primero. La cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado y la gravitatoria es masa por la altura, ¿no? Reemplazo ahora sí los datos que tengo, ¿no? La masa es 8, la rapidez es 10, acá la gravedad es 10, la masa es 8 y la altura es cuánto? 3, ¿no? Entonces, simplemente resolvemos esto, esta ecuación, ¿no? con los datos que ya tengo y obtenemos como respuesta 640 joules, sería la energía mecánica. ¿Qué sería la energía mecánica total, no de este avión? Pasamos con el ejercicio 6, me dice, se muestra un objeto de 200 gramos, ojo con las unidades, a 200 gramos con una rapidez de 4 metros por segundo a 3 metros del piso, ¿no? Se me están dando la altura. Determine la energía mecánica del objeto respecto al nivel de referencia. Acá tenemos el cuerpo, la masa es 200 gramos, su rapidez 4 metros por segundo, está a 3 metros del piso, me pide la energía mecánica. Nuevamente, entonces, en este caso convertimos, siempre la masa tiene que estar en kilogramos, lo convertimos a kilogramos, sería 0,2 kilogramos, o 0,2 kilogramos. Según el gráfico, acá no aparece ningún cuerpo elástico, por lo tanto, elimino la energía de potencia elástica y me quedaría solamente esas dos, ¿no? La cinética y la potencia gravitatoria. Reemplazo las fórmulas, reemplazo los datos que ya tengo, la masa hemos dicho que es 0,2, la rapidez es 4, acuérdate, 4 metros por segundo, la altura es 3, ¿no? Reemplazamos, simplemente resolvemos, multiplicamos y obtenemos como respuesta el valor de la energía mecánica total, ¿no? Que sería 7.6 joules, ¿ya? Pasamos con el problema 7. La energía mecánica de una esfera de 6 kilogramos es 555 joules. Si se sabe que se mueve a razón de 5 metros por segundo, calcule la altura que se encuentra. Bueno, acá lo que hacemos es tachar primero la energía potencial elástica, porque no tenemos energía potencial elástica, solamente es cinética y gravitatoria, ¿no? Por lo tanto, reemplazamos nuestros datos, nuestras ecuaciones. Acá sí conozco que la energía mecánica es cuánto, 555, ¿no? Por eso lo estoy colocando acá, 555. La energía cinética es un medio de la masa de la rapidez al cuadrado y la energía potencial gravitatoria es masa por gradía y altura. Reemplazo los datos que ya tengo. Tengo la masa que es 6, tengo la rapidez que es 5, la masa es 6, la gravedad es 10 y la altura es lo que voy a calcular. ¿No? La altura es lo que voy a calcular. Entonces, despejamos nada más H y obtenemos nuestro valor. Me piden calcular la altura que se encuentra, ¿no? Y el valor sería 8 metros, ¿no? Vamos, el problema 8 me dice un aro desliza por un alambre espiral liso de manera que presenta una energía mecánica de 46 joules. Calcule la rapidez que presenta en B si en dicho lugar su energía mecánica es igual que en A. La masa del aro es 0,5 kilogramos y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, un dato importante que la energía mecánica en A y en B ¿cuánto mide? 46 joules, ¿no? En este punto también el cuerpo está descendiendo en esta espiral. Sigue este camino, sigue esta trayectoria. En el punto B se encuentra ¿a qué altura? A 6 metros del nivel de referencia, ¿no? En el punto B. Entonces, mira, ¿dónde me conviene analizar? En el punto B porque tengo datos, en cambio en el punto A no tengo la altura porque tengo X más 6 sería la altura. Entonces me conviene trabajar en el punto B. Calculamos la energía mecánica en B, digo, sería la energía cinética más la potencia gravitatoria, ¿no? Porque estamos hablando de energía mecánica, o sea, energía mecánica es la suma de todas las energías. Cinética y potencia gravitatoria porque la elástica no existe acá, ¿no? No hay ningún cuerpo elástico ni ningún resorte. Reemplazo, entonces, para ir a la energía mecánica en B. Tengo que trabajar con los datos en B. Conozco la masa, la masa no cambia, 0,5. Conozco la altura en B, si vale 6. La gravedad también vale 10, ¿no? ¿Qué es lo que no tengo en B? La rapidez. Y eso es lo que me piden allá. Mira, calcule la rapidez que presente en B. Entonces simplemente, y acá pongo que la energía mecánica en B, ¿cuánto vale? 46, porque es un dato inicial. Entonces reemplazo los datos que sí tengo y mi variable va a ser, o mi incógnito va a ser calcular la rapidez, ¿no es cierto? Reemplazo, resuelvo y obtengo como respuesta, ¿no? El valor de la rapidez, ¿no? Tenemos lo siguiente. Sería de esta manera. Sacamos la raíz cuadrada y obtenemos que el valor de la rapidez sería 8 metros por segundo, ¿no? En el punto B. ¿Ya? Y bueno, ahí tendríamos este otro ejercicio más, ¿no? Chicos, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Le dejamos una actividad para que practique. Ah, perdón, un ejercicio más. El problema número 9, ¿verdad? Olvidaba con... El problema 9, chicos, antes de terminar, el último, el bloque que se muestra es de 10 kilogramos, dice, ¿ya? Y está en reposo, o sea, no tiene rapidez. ¿Cuánta energía potencial elástica la asociamos al resorte? Me preguntan la energía potencial elástica, EPE, ¿no? Acá tenemos el gráfico, ¿no? Como el cuerpo está en equilibrio, ojo, ¿no? Mira, vamos a sacar un ratito esto que he colocado yo. Este es el gráfico, ¿ya? Tenemos ahí el cuerpo de 10 kilogramos, tiene una... Está en reposo, o sea, no tiene rapidez el cuerpo, está estático. ¿Qué ha sucedido? Mira, el cuerpo se ha colocado encima del resorte y lo que ha ocurrido es que por su propio peso, porque tiene 10 kilogramos, ha descendido el resorte, ¿no? Lo ha presionado de tal forma que hasta que llega a su equilibrio. ¿Qué queda en equilibrio? La fuerza elástica que ejerce el resorte, que es una fuerza de posición, con el peso que tiene el bloque. ¿Ya? Eso se equilibra. A ver, ¿qué hacemos primero? Vemos que la constante de elasticidad está en newton sobre centímetros. Entonces me conviene convertirlo en newton sobre metros. De esta manera. Tengo esto, lo multiplico por su equivalencia 100 centímetros equivale a un metro, ¿no? De esta manera que elimino centímetros y centímetros. Y me quedaría 20 por cien que es 2000 newton sobre metros. Esto sería la constante de elasticidad. Ahora, ¿cómo me piden hallar la energía potencial elástica? Entonces tengo que calcular EPE un medio de K por X al cuadrado. Ya tengo la constante K, lo acabo de calcular. Es 2000 newton sobre metros. La deformación me faltaría hallar. No me dan la deformación, ¿no? Entonces como no me dan la deformación, ¿de dónde voy a calcular? Utilizando la primera condición de equilibrio. Cuando un cuerpo está en reposo que se cumple, que las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Reemplazo ahí la fuerza que va hacia arriba, ¿quién es? Fuerza elástica y la fuerza que va hacia abajo es la fuerza de gravedad, que es 100. ¿Por qué? Porque, acuérdate que si la masa es 10 kilogramos se multiplica por la gravedad y tienes la fuerza de gravedad, ¿no? Ya, tienen que ser iguales, por lo tanto, ahora reemplazo K. La fuerza elástica es igual a K por X, no es algo que se ha visto en estática. Ahora reemplazo, como ya conozco el valor de K, reemplazo sería 2000 por X igual a 100, paso a dividir y obtengo el valor de X, ¿no? En este caso sería un veintiavo metros, ¿no? En metros estamos trabajando. Ya, acá tenemos el gráfico cortado, ¿no? Para que vean que se cumple esto, ¿no? Primera condición de equilibrio. Ahora ya, pues ya podemos reemplazar, ¿no? Ya podemos reemplazar en nuestra ecuación la energía de potencia elástica sería un medio por 2000, que es la constante K, y por X que vale 1 sobre 20 y le va al cuadrado. De tal manera que tengo lo siguiente, ¿no? Despejo y obtengo como respuesta el valor de 2,5 2.5 J. Sible de la energía potencia elástica. Ya chicos, ahora sí, les dejo una actividad. Nos quedamos hasta aquí por la clase y nos estaremos viendo hasta luego. Y en la próxima clase les enseño con más ejercicios de energía mecánica, ¿no? Nos vemos, cuídense, hasta la próxima, chau.